Gracias por acompañarnos, Juan Roberto. Muchas gracias, Fernando, lo agradezco. Buenísimo. Mira, estás al frente de Neurons Inc., una empresa que está en todo el mundo, creo yo, en Latinoamérica. Contanos un poquito de dónde viene la empresa y hace cuánto tiempo estás a cargo de la firma acá en Latinoamérica, pues en Guatemala. Ok, pues déjame contarte que Neurons arranca hace un poquito más de 20 años a través de nuestro CEO, el Dr. Thomas Ramsoy, que es noruego, casado con una danesa y cuya experiencia, digamos, Neurons arranca como un spin-off de Lowe's, el Home Depot, ¿verdad? Y en Estados Unidos, y a partir del 2009, Thomas decide con su equipo de trabajo, con Mike Storm, que es el COO, definir el proyecto que es Neurons. Y Neurons básicamente es una empresa de neurociencias aplicadas a negocios. Con sede en Dinamarca, alcanza el Unión Mundial. Somos hoy 18 oficinas en el mundo. Yo conozco a Thomas en el 2013, después de estudiar en neuroeconomía. Cuando yo estudié en neuroeconomía, pensé que iba a estudiar finanzas. Estaba totalmente equivocado. Realmente la neurocomía trata mucho de cómo nuestro cerebro entiende el dinero y las experiencias de compra, ¿verdad? Y cómo nos juega, digamos, algunas jugarretas en toma de decisiones. Y me parecía apasionante porque... Seguro. Pues yo soy arquitecto, yo no soy neurocientífico, neuro nada. Yo soy financiero, te cuento. Ya ves. Y mercadólogo. Ok. Y como comentábamos antes, sí creo mucho en esa parte del hombre universal, de Da Vinci. Ese ser humano que tiene la capacidad para aprender de todo un poco, conocer un poco de todo. Sí, especializarse en lo que le gusta, pero esa especialización no necesariamente es algo en especial. Algo que lo limite. Algo que correcto. ¿Verdad? Hoy aprendes, todos los días aprendemos algo nuevo. Es correcto. Entonces, surge Neuros Guatemala como una negociación que duró casi dos años con Tomás. Creo que me gané la confianza de él en el 2013, cuando después de ganar un premio internacional, en donde fuimos la primera empresa en el mundo que utilizó neurociencias para poder predecir comportamientos de compra de proyectos inmobiliarios. Y fue así el inicio, digamos. Así fue el inicio. Yo no me he dado proyectos inmobiliarios. Y todo eso surge después de... Bueno, yo estuve mi carrera como arquitecto. Fui director y subdirector de desarrollo de algunas empresas inmobiliarias bastante importantes en Guatemala. Desarrolladoras. Con gente con quien a la fecha hoy me las topo tú a tú. Sí, tus contactos. Y sin embargo, fueron... Tus colegas. Fueron colegas y sin embargo fueron mis mentores también. Les aprendí mucho del negocio inmobiliario. Y cuando se da la burbuja en el 2009, 2010, pues me quedé sin trabajo. Y estuve sin trabajo dos años y medio. Y no importa qué ofrecía yo hacer, nadie me da trabajo. Sin embargo, tuve una gran ventaja. Los seis, ocho años que yo estuve fuera de Guatemala me permitieron... Digamos, yo trabajaba, a mí me pagaban en Europa para funcionar como un concept manager. El concept manager... ¿De esta marca? ¿De Neurons? No. En aquel entonces yo trabajaba para una firma de arquitectos española. Ok, ok, ok. Y literalmente el concept manager es el que se encarga de, desde el momento cero hasta el punto cien donde un producto, no importa si es retail, consumo masivo o inmobiliario, que en este caso es inmobiliario, empieza la idea del modelo de negocio. Mi trabajo era asegurarme que todos los que aportan, aporten al modelo de negocio y no aporten solo lo que saben aportar. Porque dentro de un modelo de negocio, empiezas a tener una espiral de gente que se va sumando al proyecto y que cuando tú no cuidas la virginidad del modelo de negocio, paras teniendo un Frankenstein al final. Porque se desvirtúa. Se desvirtúa. Se desvirtúa. Va cambiando en el camino por el aporte de mucha gente. Así es. Y cada quien... Pierde su esencia, digamos. Pierde la esencia o pierde mucho de la esencia con que nace, porque cada quien aporta lo que sabe aportar, pero no necesariamente lo que el modelo de negocio necesita que aporte. Entonces, partiendo de eso, dije, bueno, ¿qué sé hacer mejor yo? Conceptualizar, investigar mercado, ayudar a armar modelos financieros, ayudar a armar productos. Y así surge una empresa propia, IQ Management. En aquel entonces yo estaba recién casado con mi esposa y le digo a Claudia, bueno, yo necesito para este proyecto que tú me soportes por un año en lo que yo hago crecer. Te me echó en la mano, claro. Y mi mujer, pues, agarró armas tomar y dijo, ok, yo te hago ganar, pero tienes un año. Te puso al día. Y sí, me esmeré mucho. Hay un par de profesionales hoy en Guatemala que yo agradezco mucho que me abrieron las puertas y creyeron mucho en esto que yo hago hoy. Uno de ellos es Fernando Marroquín, desarrollador también, que fue el primero que creyó en esta forma de evaluar proyectos y lo que puede aportar las neurociencias a temas de tomas de decisiones. Y bueno, el punto es que a partir de unos proyectos que se hicieron acá, los meto a concursar, gano premios, me premian en Barcelona, me vuelvo a tomar a tomas, a topar a tomas y me dicen, mira, Juan Roberto, tenemos un problema de retail. Porque él nunca había visto cómo se mezclaba la arquitectura con temas de neurociencias. Y el problema era que ellos habían comprobado en uno de sus clientes que si el cliente permanecía más de 30 minutos dentro de un espacio. De una tienda. De una tienda. El ticket promedio disminuía X por ciento. Pero si encontraba las cosas más fácil, más rápido, el ticket promedio se incrementaba tanto por ciento. Y uno había encontrado la forma de cuáles eran las variables que provocaban esa retención en tiempo. Y cómo hacer para que en menos tiempo pueda lograr ventas. Es correcto. Y entonces cuando empecé a ver la data, para mí era bien evidente. Porque dentro de la parte de neuromarketing, que vulgarmente se llama neuromarketing, probablemente son neurociencias aplicadas a cualquiera. Hoy lo vamos a aclarar y dejarlo así. Así es. Por el experto. Sí. Pues fíjate que lo que encontré es que tenía un problema de acabados. En donde el tipo de piso que se coloca en un corredor, la altura de piso a cielo, donde tú separas las lámparas que tiran un lumen o un rebote de luz. Iluminación. La iluminación te incrementan o disminuyen la oscuridad en los anaqueles. Y eso hace que sea más difícil o más fácil encontrar productos. Elegir productos estando adentro en ese espacio. Entonces, lo único que se tuvo que hacer fue a rejuntar un poco las lámparas para que el lumen estuviera bien dirigido. Estuviera mejor dirigido, correcto. Y eso incrementó casi un 10 por ciento los productos escogidos que tenían dificultad. Mira, qué interesante. Se estandarizó en todas las en las dos mil quinientas tiendas y pues suma un 10 por ciento de centavos en dos mil quinientas tiendas. Pero ya ese 10 por ciento te suma. Así es como empieza mi relación con Neurons. Después de eso negocié dos años para que me diera la oficina de Neurons para Latinoamérica. Así que nosotros no somos una franquicia, no somos una representación. Nosotros somos la oficina de Neurons. Fue la segunda que apareció en el mundo. Hoy por hoy somos 18 oficinas. Y desde Guatemala yo manejo Latinoamérica. Buenísimo. Teniendo ubicaciones en México, Costa Rica y dos en Brasil. Buenísimo. Y se me ocurre también que para que nos hables en un momentito también marcas y ejemplos de casos de éxitos de Latinoamérica. Yo te he escuchado, bueno, te escuché en algunos eventos. Ahí están los videos, pero se me ocurre tantos productos a los que se puede aplicar esto de neuromarketing, digámoslo así, mucho más rápido. Las neurociencias aplicadas a estrategia y marketing. Pero vehículos, ¿en qué más puedes aplicar todo esto? Mira, pienso que la aplicación es infinita. Siempre y cuando el producto final o el resultado final de la aplicación te permite entender de mejor manera bajo qué condición un segmento de mercado o un ser humano toma una decisión de algo. Y para poder hacer eso, digamos, hemos trabajado con marcas como Toyota, digamos, a nivel de automovilismo, Honda. Hemos trabajado en inmobiliarias. Me atrevo a decir que hemos tocado por lo menos el 90% de las inmobiliarias. Y muchos de esos proyectos han pasado por Neurons. Tenemos clientes que son sumamente recurrentes con nosotros, como es Multiproyectos o Calidad Inmobiliaria, Comosa, que nos han abierto las puertas y nos han dado la oportunidad de ir creciendo con ellos. Claro. ¿Verdad? Si nos vamos, olvídate, retail, pues hemos tenido clientes interesantísimos como Alimentos Gourmet, Consumo Masivo y Retail, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual te digo, digamos, la amplitud de uso que puede tener la herramienta no tiene límite, ¿sí? Y todo porque cuando se habla de neurociencia hay que entender, por eso es que neuromarketing lo limita mucho, porque parece que es neuroaplicado solo a mercado. Solo a marketing. Y no, lo puedes utilizar para un montón de cosas. Cuando entiendes cuál es el ADN de lo neuro y simplemente es entender cómo la captación de atención y el procesamiento de información influyen en la toma de decisión de cualquier tipo. De tu estrategia, de decisiones corporativas, pues hacia dónde vamos, qué producto lanzamos, en qué momento, tantas otras cosas. Elasticidad de precios, cuál es el momento donde tu precio ya se percibe caro, que eso se llama price value. Y si tú necesitas sacar a un producto a X precio porque no te queda de otra, por las razones que sea, ok, cómo hago para incrementarle valor percibido, qué elementos asociativos necesito agregarle a mi producto y a mi marca para que se justifique lo que cobro o lo que van a pagar. El tema de poder entender cómo los distintos segmentos del mercado perciben y asocian un producto, porque cuando tú dices mi producto es bueno, bonito, barato. Ok, entonces un producto bueno, bonito, barato. ¿Cómo debería verse? ¿Debería verse acristalado, brillante, conforme diamante? Probablemente no, porque diamante. ¿Con un paque barato? ¿Con qué calidad? ¿Con qué calidad? Entonces empezas a ver otros elementos de tu producto. Sí, porque todo eso influye en la percepción. Y hay que entender que el cerebro todo lo compara. Los colores. Todo lo compara. Todo, todo, todo. Todo lo compara. Damos cualquier elemento háptico, cualquier elemento, incluso que no solo es a través de nuestros cinco sentidos, sino que en teología se aprende también que es a través incluso de la intuición. Es impresionante cómo afecta a qué o qué percibo o intuyo es bueno para mí o no. De que tiene cierto valor. Asociarlo en ese momento a cierto valor. Yo te decía el color, me hablabas hace un poquito de la iluminación de este espacio, de esta tienda. Y poco a poco vamos explorando a qué más, qué más, ¿verdad? Qué mejores decisiones puedes tomar para tu producto, para tu empresa. Yo te decía hace un momentito el tema de los vehículos. Bueno, no era Toyota en el que yo estaba pensando, pero por si te marcas como Audi. ¿Cómo hacen para generar ese valor si ellos tal vez no hacen toda la publicidad que tiene una marca con todo ese conocimiento de trayectoria, de fabricante, de calidad, de que viene de Alemania? ¿Cómo funciona todo eso? Mira, me voy a cambiar de industria para no quedarnos en la parte automovilística. Hay un caso publicado por nosotros. Hay un par de libros, son siete libros los que hay de parte de Neurons. Realizados por Tomás, pero uno de esos a mí me encantan los ejemplos que se han desarrollado porque es bajar la teoría, aplicación real y poder comprobar que esa teoría funciona. Y, por ejemplo, está el tema de pruebas de licor, de vino, en donde tú dices, ok, si yo en un vaso, en una copa X, yo vierto una copa de vino y muestro una botea sin marca o con marca, solo el hecho de decir que es una marca francesa, alemana o italiana o guatemalteca incrementa el valor percibido de lo que estoy dispuesto para empezar de lo que estoy dispuesto a pagar por la copa de vino. Y, segundo, el sabor y gustabilidad del producto. Quiere decir que cuando un producto tiene y entiende el valor agregado que aporta, es mucho más fácil construir e incrementar valor percibido porque aquí el objetivo es que tu producto se perciba de alta calidad y que encima todo es asequible, que no es lo mismo que accesible, accesible, porque asequibilidad significa que vale lo que pagas y por lo tanto estoy dispuesto a pagarlo. Accesible es que básicamente cualquiera lo puede, cualquiera podemos acceder a él, pagarlo, etc. Pero asequible es aquel que puede pagarlo, está dispuesto a pagarlo porque vale lo que recibe. Entonces, cuando tú entiendes. Y viene por la percepción de cómo tu cerebro te dice, mira, este para mí o el cerebro tiene un mejor valor, mejor percepción, vale más. Es correcto. Y así yo me puedo, mira, te puedo mostrar, te puedo contar un poquito sobre varios proyectos, tanto locales o regionales como internacionales, donde hemos tenido que es simpático ver cómo trabajar un poco sobre el valor percibido, de la asociatividad y que la asociatividad, digamos, en temas publicitarios o de mercadeo juega un tremendo papel, porque me he topado con proyectos y hablo, me cambio de industria y muevo la parte inmobiliaria, donde es muy fácil moverme. Veo mucha pauta, ¿no? Mucha pauta digital. Y de repente tú ves aquellas familias, digamos, en la pieza, aquellas familias utópicamente felices, rubios, de ojos azules, 1,90. Aspiracionales, pensamos. Entre comillas aspiracionales, con aquellos campos verdes romanos de fondo. Y te dicen, ven a conocer nuestras amenidades. Y cuando tú llegas al proyecto, el jardín es más pequeño que un parqueo. Es un parqueo, es un jardín súper chiquitito. Entonces aquí viene la contraparte, el engaño, digamos, la incongruencia de información. Que estamos transmitiendo. Que estamos transmitiendo. ¿Por qué? Porque el cerebro, aunque no estemos conscientes y nosotros no provocamos que, o sea, no estamos conscientes de qué es lo que está captando la atención desde nuestro material gráfico, resulta que el cerebro sí se da cuenta si tú no le obligas al cerebro a ver lo que tú quieres que vea. Yo quiero que vean la marca, el precio, el call to action y no necesariamente que vean a la familia o el entorno. Porque si yo veo un claim que me dice el espacio más verde y yo veo de fondo un campo romano y llego al proyecto y el jardín es un patio, la congruencia, digamos, el valor percibido no te hace sentido. Y el cerebro automáticamente lo desvalora porque lo compara con otras cosas. Probablemente un arte gráfico donde, pues sí, yo puedo ver, aunque mi apartamento sea pequeño, pero nada sirve poner a una familia corriendo con niños. Y para los que tienen niños me van a entender que la pandemia ha sido súper interesante. Porque los espacios en casa hoy día no es posible que tú digas, si tienes proyectos que por sí la idea es traer el confort a tu casa, que tú asumas que un niño de entre 5 y 10 años, por ejemplo, puede correr libremente en un espacio de 5 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, pero ¿por qué el arte gráfico no me cuenta cómo juega algún juego de mesa con papá y mamá? Y lo que sí se puede hacer en familia, porque eso sí provocó la pandemia. Entonces, ok, cosas que sí puedo hacer. Entonces, si te das cuenta, el material gráfico, las estrategias publicitarias, necesitan contar historias, porque el cerebro sí capta historias. Sí, sí, sí. Mira, y en el tema inmobiliario, sin ánimo de interrumpirte, no sé si algún proyecto hoy aquí o en Estados Unidos te ofrece la amenidad de tener tu oficina, de tu oficina en casa. Yo sé de historias de mamás emprendedoras que en la cocina, ahí están trabajando con el iPad o con la tablet. Y bueno, esa no es una oficina, están picando verduras, están cocinando. O sea, ¿qué proyecto ahora te dice? Mira, este tiene la amenidad de que tengas tu oficina. Sí lo hay, pero creo que no se capitaliza sobre esa américa y súper interesante, por supuesto, que una gran cantidad de proyectos. Sí, pensando en lo de la pandemia para acá, ¿verdad? Pensando en el 2020 para acá, que estamos en virtual, en casa o en oficina, pero ya es una mezcla, ¿verdad? Sí, pero digamos si jugamos sobre esa idea, cosas que los proyectos, la gran mayoría tienen, espacios de coworking. Pero digo, ok, una cosa es darte el espacio para que trabajes y otra cosa es que yo te facilite un, por ejemplo, cierto tipo de tecnología que te permita ordenar tu horario en donde la cuota de mantenimiento que tú pagas te permite tener, qué sé yo, un poco de domótica implementada. Y cuando digo esto es que tú tienes un horario donde te facilita en lugar de línea blanca, te facilita, voy a decir, un par de tonteras, pero una termomix y una termomix amarrada a un control de horarios donde tú sabes que mamá puede, mamá o quien sea, o papá, puede subir a cocinar, pero al mismo tiempo puede bajar. Demos que si tú entiendes la dinámica de cualquier emprendedor, te das cuenta, a mí en mi caso, cuando mi esposa me dice, mira, necesito que hagas X o B cosa, yo tengo que dentro de mi horario de trabajo, organizar para ir a ser mandados o hacer lo que casa, o sea, lo que casa requiere, o lo que mis hijos me piden. Entonces, ayuda. Entonces, de alguna manera, el hecho de poderle facilitar que un proyecto facilite a ese día a día es agregarle un pequeño valor o contarle una historia de todo lo que tú puedes hacer con esa amenidad que el proyecto te ofrece. Y simplemente es de trabajar sobre ella. Es trabajar una estrategia que te permita engordar el conocimiento de todo lo que esa amenidad te ofrece. Engordar tu comunicación. O sea, prácticamente lo que estás diciendo es comunicar. Yo de marketing y digamos publicista en cierta parte, todo lo que comunicas, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿Con algo adecuado que sea real? No sé, no sé. Por ahí creo que va. Y es que, mira, uno de los principios básicos de toma de decisión o el principio básico de toma de decisión es que un proceso de toma de decisión nunca arranca y nunca va a arrancar sin primero captar la atención en aquello que tú necesitas que capte la atención. Por supuesto. Y que facilite el entendimiento y la recordación comparativa. Es decir, si yo quiero que un proceso, el momento cero de la verdad que en su momento fue publicado por Google, arranca por captar la atención en algo. Pero en el momento en que tu atención es captada, resulta que si esa atención no me permite entender la información que estoy viendo, ¿cómo le haces para que entonces ese elemento que capta la atención, que me permite entenderlo, me termine completar una historia? Y, digamos, ahí es donde, digamos, las estrategias, si nos vamos un poquito a un lenguaje digital, la parte de awareness, consideración, generación de leads o transaccionalidad, inicia porque a veces si me quedo en la parte inmobiliaria o retail constructivo, la búsqueda de leads. Pero eso es un poquito como que tú llegues, como que si hubiera llegado con mi esposa, la conozco. Hoy le digo que hacemos, nos tengamos hijos. Mi esposa seguro me dice, tranquila, como las transacciones, como que es una transacción, una transacción. No, y hay que entender que la consideración es la generación de confianza, un vocablo compuesto que es con una fianza, con una garantía de. Y hay dos maneras de generar confianza en un consumidor. Conocerlo, entenderlo o generarle deuda emocional. Me debes un favor. ¿Sí? Cuando tú haces favores sin esperar nada a cambio, generas deuda emocional en las otras personas. Y eres más fácil que estés un top of the mind. Y juguemos con esto aplicado a comercio. Un poco lo que hablábamos antes, Fernando. Cómo las marcas no utilizan la deuda emocional en temas de donaciones. La gente se fideliza cuando, no estoy diciendo regalar, estoy diciendo, te voy a dar una deuda emocional, te voy a dar un extra de lo que sí puedo darte. Las marcas a nivel de, digamos, de impuestos, tienen derecho de lo poco que yo sé. Por ejemplo, al 5% de donación de utilidades o de algo. Los financieros seguros sabrán más que yo en esto. Sin embargo, solo el hecho de que haya posibilidad de donar, te da una herramienta de fidelización. Porque tú puedes llegar a las personas apropiadas y decirle, te voy a aportar a tu vida con mi producto, con mi servicio, con una marca, algo adicional que probablemente tú necesitas. No espero que me lo devuelvas, no espero que me lo pagues. Eso es fidelizar. Y sobre todo, si es la persona apropiada o el segmento apropiado, que te permite que esa persona lo converse entre otras. Sí, también ser un poco más consciente. Así es como las marcas van sensibilizando, pienso yo, con su público objetivo. Y más que hoy tienes unas generaciones totalmente conectadas entre sí. Y que su forma de ver la realidad, que también lo hablábamos un poquito antes, es distinta a los que somos, a los que somos un poquito, ya pasamos los 35, 40 años. Es un poco distinto. Yo veo como mi hija de dos años utiliza con dos años y maneja el iPad como yo lo aprendí a hacer hace 10 años. ¿Me entiendes? Una niña de dos años. Ya con esa edad, ya decimos el chip, ya vienen con el chip. Ya vienen con el chip. Entonces, la marca, los productos necesitan adaptar sus formas de comunicarse en base a los elementos que agregan valor en la vida de estos segmentos de mercado. Sí, para mí la respuesta es sí. Y ahí es donde la parte neuro entra. Simplemente el entender qué capta su atención, que le es fácil entender y le facilita comparar, digamos, recordar comparativamente. Esto que vi, me sirve para algo en mi vida. Porque entonces se vuelve como un top of the mind, en un listado de cosas que, sin pensarla mucho, nosotros las escogemos. Y cuando eso se repite y se repite y se repite, se crea un hábito. ¿Sí? Y cuando el hábito es parte de mi idiosincrasia familiar o cultural, se vuelve un sesgo mental. Y el cerebro ya nunca más... Ya lo acepta el cerebro. Lo acepta. Más, por ejemplo, no me voy a meter a temas de psicología de consumo, pero cuando se estudia un poquito de psicología de consumo y se mezcla con temas de teología, las heridas y miedos psicológicos que los seres humanos tenemos y que se arraigan nosotros o se aprenden entre los cero y los seis años, repercute la forma en que tomamos decisiones el resto de nuestras vidas, hasta que nos morimos. Los famosos paradigmas, pues, en cómo vemos la vida, ¿no? Cómo vemos la vida. Y, por ejemplo, es interesante... Mira, mira, un caso, un caso de un proyecto, no te puedo dar el nombre, pero un proyecto... No importa vos. Un proyecto donde utilizamos la avaricia. Y la avaricia, que es un pecado capital, pero en psicología de consumo o en teología, es el miedo al futuro. Por lo tanto, acaparo tanto como sea posible para... Porque la certeza... Tener más. Porque la certeza de mi futuro es lo que hoy sí tengo. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo lo aplicas eso a un proyecto inmobiliario? Los acaparadores, que es, digamos, en temas un poquito de psicología, y vamos a quedar en la parte de consumo, acaparar implica guardar cosas. Y ustedes se pueden dar cuenta quiénes son un poco avaros o acaparadores en la cantidad de toppers que se tienen en casa, por ejemplo. Increíble. Yo soy un ejemplo de eso. Entonces, imagínate, imagínate en un diseño enfocado para segmentos de mercado de cierta edad cuya experiencia de vida implica necesito retener, ahorrar, guardar, porque eso es el fundamento de mi futuro o para mis hijos. Y que me es fácil pensar en una edad para arriba. ¿Sí? 40 años para arriba. Es muy fácil ver que no es como la parte desechable que hoy se tiene en otras generaciones. Pero en generaciones un poquito mayores, ¿sí? Guardar es importante. Y entonces, ¿por qué no piensas mientras más espacios tiene un apartamento, nichitos para colocar cosas, para guardar cosas? Hemos comprobado que eso es súper interesante a nivel de disparos de compra. ¿Sí? Y no implica más que crear ciertos espacios que propicien dentro de un apartamento modelo, por ejemplo, que la gente vea que puede colocar todo el chuncherío que tiene guardado. No olvídate. Sí, sí, sí. Y no lo vemos solo en apartamentos, casas, casas completas. Entre más espacio tenga y ahora tienen menos, ¿verdad? Pero hasta en la tele o los programas de decoración y que tenga el espacio en el lobby, en el pantry, en la entrada, que tenga más almacenamiento y más te venden como... Sí. Entonces, yo nunca voy a decir que la parte neuro tiene la verdad absoluta. Sí creo que utilizar neurociencias aplicadas te permite tener una granularidad de información en forma de variables para que cualquier desarrollador, para que cualquier diseñador de proyectos, de productos, de servicios, de marca tenga un poco de más claridad de qué le puede funcionar con mayor facilidad y dónde están los riesgos de estancamiento, rotación de producto. Sí, pues de diseño también de su producto. Hay marcas que posiblemente sus logotipos son de hace tantos años, ¿no? Tal vez ahí viene la fortaleza de las marcas, etcétera, pero mencionabas algo hace un rato, hace un buen rato, que se me ocurrió cómo comunicamos en los temas visuales, etcétera, y el storytelling, cómo creamos esas historias para conectar que creo que también ahí entra, ahí entra el storytelling, es cómo conecto pero creo una buena historia para lograr la atención de mi consumidor. Y es que ahí tocaste el tema de lo que implica entender cómo funciona el proceso básico cognitivo, sensación, percepción, intuición, sensación, percepción, asociación. Es lo más básico y ancestral en un ser humano. ¿Sí? Y como te digo, el ser humano todo lo compara aunque no exista. Un producto nuevo lo va a comparar con algo existente, aunque no se parezca, pero que es un sustituto. Con un preexistente. Con un preexistente. La percepción, la sensación, digamos, solo el hecho de poder, digamos, yo a veces hago ejercicios con clientes les digo, ok, agarramos un vaso, un pachón que estaba viendo ahorita. Aquí un pachón azul. Un pachón azul. Ok. Color y todo. Ese pachón es macho hembra. La percepción si es masculino o femenino. Digamos, el ser humano con qué asocia, digamos, la razón por la cual, digamos, mis hijos, yo recuerdo a Matías al de en medio y para nosotros con mi esposa la parte de color nunca ha tenido significados masculinos femeninos. y Matías era multicolor, pero conforme él empieza a crecer y empieza a hacer deporte y tener amigos y lo que fuera, su preferencia cromática se volvió y la voy a meter dentro de un cajón. Dentro de un cajón, sí, preexistente. Preexistente de lo que es colores para chicos y colores para chicas. Él, que es un niño súper versátil, flexil en muchas cosas, cuando vamos a temas donde él se siente evaluado o enjuiciado por cómo se ve, ya no usa colores donde él cree o él considera que es un color de chicas. ¿Sí? Digo, qué interesante porque no es que en casa lo hayamos aprendido desde que son chicos. Es más, los tres hijos hemos reciclado ropa y de todos los colores. Para nosotros no existe esa parte de masculino o femenino. Eso fue un conocimiento adquirido. Es adquirido y así vamos adquiriendo un montón de conocimientos, un montón de sistemas de creencias, leyes de vida que rigen la forma en que tomamos decisiones. Cuando los productos, los servicios, los marcas se dan cuenta de la importancia que es entender esas formas de pensamiento social, cultural, de idiosincrasia lleno de un montón de herencia y lastres de todo tipo buenos, o sea, positivos, negativos, buenos o malos de todo, de todo tipo. Te das cuenta que tienes una gran bomba de información que lo único que tienes que es desarmarla y granularla como un rompecabezas en partes y escoger aquellas donde tu producto, tu servicio, una marca es el Ebre. El Ebre que la rescate y le da la forma y el significado apropiado para seguir avanzando. Y eso es un edad emocional cuando una marca aporta algo a mi vida y me hace sentir mejor ¿sabes cuántas veces la vuelvo a consumir? Cuando me hace sentir por ejemplo incluido uno de nuestros clientes a nivel digital nosotros tenemos la bendición de tener a Facebook o iMeta a Google y a TikTok como clientes a nivel internacional y hemos hecho una gran cantidad de estudios de comportamiento humano dentro de plataformas digitales. Pero no me canso de pensar que Facebook vino a solucionar la lujuria ¿sí? Es un producto que bajo la perspectiva teológica ¿sí? Y digo teológica sin irme a religión no voy a hablar nunca de religión en este sentido pero voy a hablar de la ciencia de Dios la parte teológica que aporta comercialmente al entender un segmento de mercado la lujuria simplemente es el miedo a no poder generar relaciones afectivas sin lastimarme ni lastimarte por lo tanto me voy a los extremos y para que me entiendas el extremo virgen a los 90 o prostituto a los 10 ¿me entiendes? digamos es extremo insano inapropiado pero imagínate una plataforma que me permite hacer amigos sin necesidad de sentirme evaluado juzgado por lo que soy y lo que hago de repente tienes gente que dos mil amigos claro aquí viene otro tema los aceptaste en cierto momento en cierto momento cuántos de ellos son realmente amigos tuyos pero hay otras alcances si ahí hay mucho que entretejer lo estoy poniendo muy simplista pero son tus contactos claro de redes contactos gente que conoces no solo facebook otras redes otro tipo de redes te permite interconectarte me llama la atención si te vas a hemos medido internacionalmente cositas con Airbnb por ejemplo y cuando tú entiendes como Airbnb surge es alguien que no tiene dinero para dormir y pide alojamiento y le dan el sofá pero tú dices ok cuántos de nosotros tenemos amigos en todas partes del mundo a través de un Airbnb a través de haber estudiado fuera o simplemente a través de medios digitales que tenemos la confianza para decir puedo vivir como nómada moviéndome si y me van a abrir las puertas es más hay alguien que me ofrece un hogar pagado por supuesto pero aunque sea un sofá para dormir y eso es un Airbnb es un modelo de negocio se convirtió en un modelo de negocio entonces solo el hecho de entender la necesidad lo que aporta la vida de alguien tener un techo digno donde recostarse por supuesto se vuelve adictivo y eso es entender digamos el comportamiento humano te permite validar ciertas ideas y como te digo nunca tendría verdad de nada de lo que estoy diciendo seguro generalmente siempre va a ir asociado y con la necesidad de evaluarlo con data de entender un poquito que partiendo esta teoría que se vuelve práctica de una estadística de datos estadísticos como hacemos para que toda esa información produzca algo positivo para la empresa y obviamente para el segmento de mercado al que se siente mira de todo lo que nos estás platicando súper interesante súper valioso pienso yo tal vez una inquietud que te ha dado mejores resultados aplicar la neurociencia a problemas existentes o aplicar la neurociencia a un producto que nace ya me has ido como respondiendo pero me quedé como pensando que es mejor o que te da mejores resultados difícil responder si es un producto nuevo pensando pues como te como te como te acompañas de la de la neurociencia o de esta metodología lo que pasa es que cuando tienes un producto nuevo pues la mesa está en blanco y tienes oportunidad de evaluar todas las ventajas y ventajas de mitigar riesgos pero hay un mercado preexistente hay competidores hay un entorno hay es aceptado si no no te metes y digamos que a veces los clientes nos dicen nosotros ustedes no tienen conflicto de intereses cuando tienen marcas competencia lo que pasa es que yo no veo a las marcas o los productos como competencia y voy a hacer el ejercicio cuando tú piensas en Coca-Cola y Pepsi tú dices serán marcas o productos competencia para mí no lo son que vendan bebidas carbonatadas oscuras es otra cosa pero Coca-Cola me vende Santa Claus Navidad Ositos de Peluche Oso Polar Regreso a Casa El Santa Familia El Santa y Pepsi me vende música jóvenes Ricardo Arjona Gaby entonces no venden lo mismo son segmentos de mercado ahí es donde entra la emoción entra la emoción y cuando tú desgranas la palabra emoción y motión en movimiento y te vas a los a los a las dos variables que aportan a la emoción es impacto emocional y motivación per se que son dos indicadores o dos activaciones cerebrales que sean el córtex prefrontal izquierdo que en los que somos derechos tomamos decisiones con el hemisferio izquierdo y los que son zurdos con ambos hemisferios por eso en estudios neuro se evalúan solamente muestras de mercado de derechos para asegurarnos que tenemos una motivación o positiva o negativa o sí o no el cerebro no es más o menos me gusta literalmente la activación del córtex prefrontal izquierdo te permite saber si es arriba punto cinco es sí si es por debajo punto cinco es no y tú tienes unas pequeñas variaciones o digamos un área gris en medio que requiere un poco de criterio de análisis pero que la gran mayoría de productos o marcas tienen una clara motivación o positiva o negativa es un poquito y luego el impacto emocional que es un indicador como vertical digamos si la motivación es derecha izquierda sí o no si me gusta no me gusta approach avoidance el impacto emocional es como un efecto wow de algo y me voy a explicar la montaña rusa habrá gente que es el mismo rush para todos pero a algunos les gusta es el mismo viaje a algunos les gusta a otros no les gusta otros sufren sufrimos entonces para los que sufren o sufrimos la motivación negativa y es un segmento de mercado probablemente no te pagaría 100 dólares por subirte a la montaña X pero para los que es positivo es el mismo efecto wow pero la motivación es positiva y eso es emoción y la emoción no se da en el corazón o en el pecho se da en el cerebro y eso se puede medir y entonces cualquier cualquier elemento incluso lo que estoy viendo aquí en la mesa te genera ese elemento digamos ese indicador que se llama esa métrica neurométrica que es la emoción y si a esa métrica le agregas carga cognitiva que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar información a corto mediano y largo plazo y si esa carga se da en un nivel óptimo de entendimiento el efecto de carga cognitiva más emoción le llamamos literalmente preferencia y en latinoamérica ya es tu elección esa es la elección y es la única palabra de entre los indicadores métricos sobre todo en español en castellano que cuando decimos prefiero esto literalmente estamos expresando de forma consciente un fenómeno inconsciente provocado por emoción y carga cognitiva y dentro de eso donde queda la atención es el otro indicador puede existir atención sin interés algo que llama la atención obligadamente va a generar mi interés no Fernando no pero todo y es un absoluto todo lo que genera interés tuvo que haber captado antes mi atención sí porque la atención más un significado que tiene valor para mí se convierte en interés yo quiero conocer más quiero entenderlo lo recuerdo lo comparo lo asocio lo percibo lo valoro lo justipreseo y entonces empieza el proceso de ok un efecto wow positivo o negativo fácil de recordar y entender y si es fácil de recordar ok voy a empezar a preferirlo y mientras más esa dinámica ese ciclo 360 se empieza a dar más me habituo y el cerebro deja de pensar y desgastar energía más acepto más acepto sí y esto es mucho más sencillo fijar precios fijar precios por ejemplo mira hay una si tú buscas en linkedin a tomas a nuestro CEO hace un par de días publicó compartió un par de facts interesantes que lo vive haciendo pero que a veces me dicen Juan Roberto que es mejor que se vea el producto que se vea el precio y para mí la respuesta es depende de lo que quieras cuál es la estrategia porque se ha comprobado que cuando la atención se enfoca en el producto te están evaluando si realmente el producto vale la pena cuando la atención se enfoca en el precio están evaluando si vale lo que vale o tu sentido o el sentido de urgencia o el momento en el que necesitamos tener un precio no sé o comunicar un precio eso se te da muchísimo Fernando sí muchísimo cuando el valor percibido ya está establecido ok empieza el justi precio que el justi precio es simplemente un fenómeno mental que te permite en base a ver un número comparado con otro cuánto creo que esto realmente vale o con tu conocimiento del mercado pues de algún producto existente sí siempre es comparativo los precios digamos el justi precio es comparativo es con algo más y a veces tú dices ok juguemos un poco mira pues con monedas mentales yo te puedo decir que de mi casa al proyecto o de donde de mi trabajo al proyecto al apartamento donde voy a o sea quisiera comprar o vivir hay 5 kilómetros o puedo decir que hay 10 minutos o puedo decir que hay 3 tazas de café o 5 canciones favoritas todas tienen unidades de medida pero todas me permiten dimensionar los 20 minutos de tiempo de un podcast digamos es por eso que cuando cuando tú ves el lugar más céntrico a solo 10 minutos de los 10 minutos de los 10 kilómetros que te faltan entonces esto está lejos y por qué no me pones estas 5 canciones y me cambian la moneda porque cuando tú hablas por ejemplo de precios por metro cuadrado en bodega me llama la atención como el precio por metro cuadrado para mí depende del espacio de almacenamiento pero de los ahorros que genera el espacio es decir digamos si un espacio y tenemos un cliente que su especialidad son bodegas industriales y me dicen uno de los grandes problemas de venta que nosotros tenemos es que nos comparan con cualquier otro tipo de bodega lo que no se dan cuenta es que cuando nosotros diseñamos y armamos la propuesta estructural arquitectónica del espacio bodega estamos contemplando la cantidad por ejemplo de anaqueles o lo que se puede estivar por metro cuadrado o cúbico verticalmente hablando de producto y entonces en lugar de necesitar voy a decir una tontera mil metros mil metros cuadrados para meter mil productos yo en 500 metros cuadrados puedo meter los mismos entonces ok menos metro cuadrado pero eso es más caro que mil metros si pero aquí viene la otra parte interesante en mil metros cuadrados tú tienes que tener tres carritos monta carga que recorren x cantidad de kilómetros al año que les tienes que pagar en sumo gastan gasolina o electricidad más personal cuando tú conviertes todo ese ahorro digamos todo ese dinero y lo metes dentro de 500 metros cuadrados y en lugar de dos tres carritos necesitas uno en lugar de tres personas necesitas una en lugar de tres servicios al año necesitas dos entonces el metro cuadrado es más barato pero nuestro cerebro no está acostumbrado a cambiarnos de cajas mentales de dinero y tan fácilmente o sea tenemos que aprender tenemos que caminar tenemos que educar al cerebro pues en en otras dimensiones aprender no solo de precios sino que ver las cosas si es una bodega si es un vehículo por ejemplo distancias hay tantos hay tantos actores que intervienen es lo que estoy viendo sí y ahí es donde para mí las marcas o los desarrolladores o lo que fuera tienen que darse cuenta que es fácil cambiar las monedas cerebrales en el cerebro es fácil solo hay que encontrar la relación y ahí es donde la parte neuro entra porque te permite evaluar cuál de todas las variables aportan esa decisión que se llama metro cuadrado o precio por metro cuadrado ¿sí? entonces por eso te digo podríamos hablar muchísimo de eso seguro te puedes dar cuenta cómo me apasiona a mí y simplemente el hecho de ir aprendiendo porque pues sí honestamente nuestras universidades no nos preparan con este tipo de información tenemos la bendición de tener la fuente directa de una muy buena calidad de información como no es nuestra casa matriz en Dinamarca y eso sí ha ayudado mucho a mi equipo somos ya cuando empecé esto éramos me, myself and I por hoy somos después de ¿qué? 10 años ahorita ya somos ya 20 personas ¿verdad? un equipo que ha que ha ido creciendo que se va educando poco a poco aprendiendo que y tú te sorprenderías tú dices son mercadolos los que están eso te ha decidido qué cualidades tiene tu equipo mira hay de todo tengo administradores de empresas tengo mercadolos tengo arquitectos ingenieros project managers tengo investigadores de mercado tengo gente que ha trabajado en call centers por ejemplo mira que interesante tú dices y como hablamos un poquito al principio yo creo en la universalidad de conocimiento en donde al final lo que tú aprendes lo aprendes porque te gusta esa industria y es un lenguaje fácil en que tu cerebro aprende información pero luego esa información la puedes aplicar a otras cosas a algo que te apasione hacer porque entonces un trabajo un emprendimiento es más fácil de sacarlo adelante cuando utilizando el lenguaje que te es fácil lo aplicas para lo que te funciona económicamente hablando un poco mejor un poco mejor un poquito mejor digamos yo tengo digamos el aprendizaje del hermano pequeño y mi papá que para mí ha sido una gran orientación o fue una gran inspiración cuando empecé con Neurons porque me decía Roberto no tienes que vivir de arquitecto toda tu vida si bien papá y mamá hicieron el esfuerzo de darte tu educación y ayudarte a sacar adelante no tienes que ser el ejemplo hay algo más porque él siendo uno de los mejores ortodoncistas del país se volvió pastelero mira pues y y con siendo pastelero con su esposa crearon una franquicia una marca hoy por hoy ya no la tienen si la vendieron pero me dice Roberto no tengo necesidad de vivir solo en mi carrera porque a mí lo que me gusta es entender cómo entender qué es lo que sucede con mis clientes y luego ofrecer algo que a mi esposa y a mí nos apasiona hacer también en tu entorno pues es decir yo te decía al inicio antes de o tal vez fuera de micrófono el negocio de las ideas el negocio de las ideas va más allá de tu especialización yo soy de la opinión de que aprendes algo todos los días y también lideramos con el ejemplo no es que me guste el liderazgo porque tal vez me voy a encasillar pero si escuchar gente speakers pero más allá de los líderes de los escritores de libros liderazgo con tus acciones con el ejemplo con las distintas digamos del personal de tu oficina que todos tienen distintas disciplinas y de todos de todos aprendemos tenemos programadores también y programadores que hoy por hoy te hablan un lenguaje neuro que antes no lo tenían programadores pero eso me permite enlatar enlatar formas de trabajo para que no dependan de un Juan Roberto o de una gerencia de operación que te facilite los sistemas te lo facilita entonces mira a mí digamos entre las cosas que me gustan es aprender 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 observar y aprender observar y aprender más me gusta me entretiene me lo disfruto seguramente no me cuesta trabajo yo nunca he visto el aprendizaje como trabajo y partiendo de esto y compartir también verdad porque hoy lo estás haciendo aquí con nosotros que haces otra cosa y probablemente eso lo hago por mi necesidad de probablemente hay una parte llamémosle de trascendencia de trascendencia en mí heredada de mi papá heredada de mi abuelo médicos que han trascendido en su en su carrera en lo que son y lo que hacen que han tocado muchas vidas pues yo lo hago a mi manera probablemente no a través de la medicina pero lo hago a través de lo que creo que puedo aportar a mi país a mi región centroamericana a mi comunidad y es un poco de conocimiento digamos como te digo tengo la bendición de tener de beber educación de una fuente generadora de conocimiento y que tengo la primicia de aprenderla acá porque no compartirla y creo mucho en compartir mi abuelo me enseñó en dividir antes que multiplicar entonces le digo ok yo les puedo enseñar yo no tengo a mi equipo jóvenes aprendan edúquense miren métanse a las fuentes gratuitas que tenemos en dar cuenta la riqueza de información que hay para lo que quieran hacer en su vida no tienen que quedarse en Nebrons pero que si estoy seguro es que lo que aprendan acá les puede servir más adelante para lo que quieran hacer seguramente y si creo que lo que hemos hecho en los últimos 10 años Fernando creo que ha tocado creo que ha tocado me ha generado muy buenas amistades no solo clientes y negocios muy buenas amistades Fernando yo eso valoro mucho porque también ellos han aportado mi vida la certeza de saber que lo que estamos haciendo que en su momento nadie creía y que de repente alguien creyó y se volvió una bola de nieve y creció lo que empezó empezó a trascender y creo en que se puede trascender nosotros como Nebrons creemos que podemos cambiar la forma en que se entiende el comportamiento de toma de decisión en Guatemala en Centroamérica si lo creemos tenemos la tecnología tenemos el conocimiento nos hace falta un poquito más llamémosle de fuerza económica y laboral porque encontrar recurso digamos hoy por hoy tenemos una coaching que maneja la parte de crecimiento empresarial dentro de la empresa dentro de la empresa y uno le decía ahí mencionaste otra rama una coach si nos dejamos coachar mucho tenemos un coaching financiero buenísimo un coaching de contable fiscal que nos orienta nos entrena porque pues como emprendedor yo vengo de 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 una familia de médicos y de profesionales que creen en el crecimiento dentro de una corporación pero no necesariamente aprendí a ser empresario si y entonces si yo quiero ser empresario necesito agregarle esas herramientas y si no las tengo porque también mi personalidad y probablemente yo soy más comercial que financiero que traigo al equipo gente que me enseñe que me eduque que me cuide que me aporte y entonces nos hemos empapado y hemos ido creciendo poco a poco gente talentosa no importa la edad yo te sé decir que creo que soy el más el de mayor edad en la empresa pero tenemos un promedio si me quitas a mí que honestamente arruino la edad la media el sesgo si yo no sé totalmente son 20 piqueros la gran mayoría es gente muy joven si muy joven talentosa y que no podríamos estar haciendo nosotros nada de esto si no fuera gente que cuando ve lo que hacemos se apasiona por aportar te inyectan el entusiasmo pues y ahí también he crecido mucho tener ese tipo de gente adentro buenísimo entonces estos son euros si lo ves es un equipo totalmente apasionado por encontrar patrones de comportamiento por analizar data por entender la granularidad de información que se da y nos hemos convertido básicamente en un one stop shop en donde a través de nosotros podemos evaluar estrategia de mercado evaluar productos hacer investigación auditar estrategias comerciales si se nos facilita mucho vemos hay gente talentosa que ha estado en los principios de por ejemplo hay alguien muy talentoso que que estuvo en al principio cuando empezó prensa libre en la parte digital y mucho de eso que él aprendió y aportó lo aporta para nosotros para entender la data bajo otra manera no bajo una data comercial o generación comercial sino que una data que nos permite entender o encontrar patrones de cómo esa data comercial modifica comportamientos y es súper interesante ver los indicadores que él va generando para el resto del equipo y que influye mucho en las otras unidades de negocio seguramente si si te das cuenta es por eso hablamos fuera del micrófono en donde Neuros no solo es apreciar tanto el talento apreciar el talento la multidisciplina multidisciplina multidisciplinarios gracias siendo multidisciplinarios siendo multidisciplinarios y luego la importancia de eso si teniendo una empresa que no solo se enfoca ok en Neuros somos abiertos a analizar data a evaluar temas de geomarketing hacer geomarketing si investigación investigación quien iba a decir que un administrador de empresas iba a estar viendo temas de 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 GIS verdad pero claro cuando el administrador de empresas entiende cómo ingresos y segresos de flujo efectivo pueden verse afectados a puntos de venta a través de reposicionar esos puntos de venta la cabeza de ese administrador de empresas crea como se expandió totalmente sus criterios y formas de ver negocios para nuestros clientes se expanden seguro porque no lo está viendo solo bajo bajo la moneda financiera sino que a través de cómo el entorno urbano que se mueve es dinámico que va creciendo y creciendo en tipos de productos tipos de marcas lo que mueve prácticamente influye una una profitabilidad de un de un negocio una rentabilidad una rentabilidad entonces eso es lo que básicamente a nosotros nos apasiona entender al ser humano en cuanto a toma de decisiones que no solo es mercadeo como te decía el neuro es tan amplio no es tan neuromarketing es una neurociencia aplicada a estrategia a negocios lo que tú necesites y que no se trata de crear recetas de cocina está mal concebido y mal conocido o mal enseñado previamente o varios algunos años atrás en donde pareciera que si yo pongo una receta de cocina como tengo un producto sin esquinas o redondas y eso se compra no se vende más se vende más es mentir no existe necesariamente la tipificación de un montón de cosas si existe la forma en crear patrones que predicen nuevos patrones nuevos patrones que modifican comportamientos o influyen en comportamientos si se puede pero que hayan recetas de cocina que son fácil de utilizar no necesariamente porque como te digo la receta que a Coca le funciona a Pepsi probablemente no le funciona porque los significados con los cuales fue construido la percepción de la marca es otra y dicen todos los caminos llevan a Roma si mientras más caminos hayan para un proyecto mientras más asociativos amigos asociados de valor o no claro hayan a un producto un servicio una marca es más fácil llegar a la marca entonces cuál debería de ser el trabajo por ejemplo de una unidad de estrategia y mercado crear tantos caminos que me lleven o faciliten llegar a mi producto como se pueda y por eso cuando tú entiendes ok cuáles son los elementos que agregan valor que me pueden apoyar y empiezas a ver infinidad de oportunidades que no necesariamente solo es el precio tenemos un cliente de restaurantes que en lugar de incrementar puntos de venta los disminuyó pero a cambio de eso evitó canibalismo empezó tiene casi un 430% de incremento en ticket 230% de rotación de inventario y ventas mensuales mucha mejor rentabilidad eficiencia con menos puntos simplemente entendió que era lo que agrega valor sin sacrificar precio precio y su posición de marca en el mercado competientes por ejemplo contra productos de comida rápida ellos no son comida rápida ellos son fast casual tampoco son casual no son friday no son un chilis no lo son están entre comida rápida y casual entonces como cuáles son los elementos que incrementan el valor percibido de esta marca para poderse separar en ticket y también diferenciarse y diferenciarse crear su propio nicho sus propias oportunidades siendo disruptivo por lo que te entiendo y fíjate que digamos hay patrones culturales y por supuesto que se puede encontrar pero a nivel de alimentación es increíble como la cultura guatemalteca en una gran mayoría prefiere voy a pagar alto no voy a decir caro alto lo que significa alto si tengo más volumen si hay un experimento súper interesante de cruceros en donde dice como los latinos te ponen un crucero buffet y en un crucero latino el bufete es gigante y la gente sabiendo que se puede repetir llena los platos como que fuera el último plato que se va a comer en su vida en su vida saquémosle el jugo y tú te vas a países más nórdicos y el mismo crucero pone una décima parte de tamaño de mesa de comida y la gente casi no se sirve eso sí la calidad de comida es superior mucho muy superior a la que dan un buffet latino entonces pareciera que si hay un llamémosle una discriminación contra un mercado latino no es que la idiosincrasia de como comemos en algunas de como comemos te dice que el valor percibido o el justo y precio de lo que pago es a través de volumen por la cantidad no para la calidad ok como puedes utilizar eso como puedes esa digamos hipótesis o caso aplicado a un crucero lo puedes aplicar a vehículos a edificios a productos de consumo masivo servicios a servicios en donde ok es otro mundo amplisísimo amplisísimo pero entonces ya mis atados en temas de consumo masivo mis atados ya no es mis ofertas mis ofertas y que pasen las ofertas digamos que eso fuera una constante un patrón constante entonces porque mis atados no son por volumen si cuantos de nosotros y mira yo lo recuerdo en mis abuelos en mis papás si o sea hay una generación que somos bastantes acaparadores de cosas si al punto que tu vas a mi casa y mi esposa por el tipo de dominancia cerebral es bastante mas estructurada y ella necesita tener todo guardado y ordenado pero a veces tiene hasta de mas es decir acapara cosas sin darse cuenta que no se han terminado otras y entonces hay como doble consumo si una ketchup de repente esta a medio terminar pero ya hay una nueva abierta también por ejemplo si tu ves si tu entiendes las dinámicas en las familias te das cuenta que hay cosas que son patrones en nuestra cultura si en nuestra forma de vivir como familias los toppers que mencionas en un momento no sos el único la verdad muchos muchos entonces hay tanta información en el entorno que solo es saberla levantar saberla interpretar para poder crear planes de acción para para estos productos servicios y marcas y que te empiezan a generar cosas diferenciadoras seguro te empiezan a separar que te abra el camino pues que te encuentre tu como decía aquel libro tu nuevo océano azul si si y si se me puede ocurrir ya que dices océano azul hemos hecho hemos hecho ejercicios tanto inmobiliarios como de retail de oportunidades de océano azul y es súper interesante cuando tú ves dónde están las oportunidades de dejar de ser un commodity si y de aportar algo que tenga un significado tal que vas a generar una preferencia y probablemente te vas a hiper segmentar si puede ser que ocasione eso y que puedes crear nichos de mercado puntuales pero también es un punto de crecimiento porque eso es como meter a las personas en un embudo y cuando sale pues si el universo la muestra es más pequeña pero cuando encuentras esa solo es de empezar a encontrar dónde está el universo que se parece a esa muestra que afiltraste y entonces se te vuelve a abrir el universo si a veces pareciera que depurar es disminuir mi capacidad de alcance lo que estás haciendo es descremar entre lo que más te puede generar y lo que menos y el momento en que descremas ahora encontremos otros similares y se te vuelve a crecer la oportunidad si entonces mira todo esto es apasionante es súper apasionante mezclar data con neuro poder entender cómo los números te reflejan comportamientos humanos dinámicas humanas más allá de psicología del consumidor así es entonces cuando tú vas mezclando toda esta información te vas dando cuenta que es posible crear patrones indicadores métricas KPIs que se pueden auditar que se pueden estandarizar y que son fáciles de de asignar a responsables en lograr esas métricas pero entonces ya las métricas son extremadamente objetivas medibles mejorables ¿verdad? que se vuelve como una bola de cristal que te da data y con esa data tú dices ok este es el punto de mejora y este es el punto de corrección ¿verdad? este es el riesgo y esta es la amenaza ¿en qué niveles vamos llegando? ¿en qué niveles vas llegando? ¿verdad? ¿con qué velocidad? digamos ¿cómo puedo incrementar velocidad de rotación de cosas sin sacrificar otras? llamémosle precio calidad tiempo de entrega diseño tanta cosa visual color entonces mira ahí se te abre un abanico de oportunidades ¿verdad? que creo que cuando no hay límite si no tienes límite es más necesitas obligarte o necesito obligarme a crear límites en lo que nosotros vamos encontrando al contrario es mucha información que en gran cantidad de veces nos sucede y no aprovechamos no aprovechamos y es difícil que todo el mundo las asimile ¿me entiendes? puedes llegar a generar tanta cantidad que es difícil incluso para nuestros clientes y sobre todo los más recurrentes que usan nuestro lenguaje asimilarlo es mucha información necesitas empezar a limitar y enfocarte en lo que más te aporta con prioridades también que quieres llegar cuál es tu dolencia empresarial ¿verdad? sí entonces eso es Neurons Fernando eso es Neurons buenísimo apasionante el tema y te agradezco porque no solo tu calidad humana compartir con nosotros lo que nos platicaste ahorita de las cualidades de tu equipo o sea impresionante como muchas ramas disciplinas pueden contribuir a lograr resultados procesos métricas para tus clientes para tus clientes super valioso que lo compartas con nosotros pero también interesante el valor que tiene cada uno imagino no puedo hablar yo no soy empresario pero dirijo un equipo y para mí sí todos tienen un valor el aporte con el aporte de cada uno construimos me imagino empresas que son mucho más tiranas digamos así que no aprecian el valor de su recurso humano disciplinas y todo hay que empezar por ahí pues se les complica más totalmente por ahí leía algo que decía si nuestros clientes son 100% humanos y nuestros trabajadores son 100% humanos porque no enfocarnos en el ser humano y creo mucho en eso es decir para mí primero viene la primero viene el confort de mi equipo antes que el dinero y nunca 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 va a ser distinto eso y digo el nunca como un absoluto simplemente porque creo yo tuve la bendición y la oportunidad cuando era un joven profesional de que gente de muy buena calidad humana me permitiera desarrollarme como profesional y como ser humano que me diera oportunidades a veces yo tenía necesidad o el deseo de irme a especializar sin perder mi trabajo seguro y me daban la oportunidad de irme un mes dos meses tres meses recibiendo paga y luego me volvía a aportar y si había muchas veces en ese tiempo de ausencia que trabajaba cero para la empresa y hoy por hoy yo nunca se me va a olvidar un caso de una chica que me dijo mira Juan Ro quisiera irme a Miami a sacar un curso especial ok ¿cuánto tiempo? son 30 días listo perfecto tramita tengo que algún permiso no simplemente deja asignado tus responsabilidades a tu equipo y pídele que te apoyen y ya siguió recibiendo su pago y cuando regresó se vino a aportar mucho lo que aprendió lo vino a aportar y permitió que esa unidad que ella en donde ella aportaba y colaboraba agregar a aprender a ciertas cosas que hoy por hoy no sirve fantástico entonces ese tipo de cosas que dicen lo que se recibe gratuito no hay que cobrarlo y yo tuve la bendición de tener gratuitamente la oportunidad de crecer como profesional y persona y si creo en esos principios y nuestra casa matriz en Dinamarca tiene esos principios ese principio de educarte de enseñarte todo lo que tienes de abrirte una bola de cristal de información y si hay que regalarla se regala es decir de apoyarte si nos tienen que apoyar lo hacen y no lo dudan y nosotros vivimos ese valor como parte de nuestro servicio hacia los clientes que nos debemos excelente excelente Juan Roberto gracias oíste por tu participación hoy aprendimos más de la neurociencia aprendimos más allá de la neurociencia aprendimos de humanidad con este cierre muchísimas gracias de verdad aprecio mucho la invitación y me tienes a las órdenes no, fantástico de nuevo gracias por compartirlo con nosotros y como lo repito hoy aprendimos más de la neurociencia más allá de la neurociencia aprendimos de humanidad fabuloso gracias Juan Roberto de Neurons Inc en Latinoamérica les deseo a todos lo mejor y despedimos el episodio de esta semana y los espero en una siguiente edición de nuestro podcast Cacao Posible hoy posible gracias a Juan Roberto Castro hasta la próxima gracias a todos